Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todas, con el alma en pedazos A buscar en mis brazos un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo no te quedes ni gota Ya la luz de tus ojos se comience a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mis besos, los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden Y el destino implacable que era ver tu final Yo estaré en el camino donde tú me dejaste Con los brazos abiertos y un amor inmortal Porque quiero que sepas que no se dé rencores Que a través de mi madre me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas mis tristezas de amores Aunque tú no quisieras, aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar Me tendrás que adorar